Hola que tal como están VIP guests, fieles seguidores de YouTube y queridos amigos de Facebook y todos los que nos siguen Yo soy Luis de Logitech Cross Service y estamos aquí de esta falla, falla muy común El por qué tiembla el motor, por qué falla Es una falla muy común en los motores, no es nada nuevo eso Aquí lo único que se complica es que a veces se ponen a gastar dinero de más Un día como hoy, bueno, ustedes dirán que qué fácil es hacer esto Pero no, a veces me preguntan y con un renglón quieren que les adivine sus fallas Yo no soy adivino, soy técnico, no, rudo, así que, arriba los rudos No hombre, qué fácil, fuera de verdad, ya estuviera yo como vuelta al mercado A ver, déjame te adivino, a ver qué es tu problema Esta falla, para yo decir que era esta bujía El motor en bajas revoluciones te falla, o sea como cuando llegas a un alto Te tiembla poquito, te tiembla poquito, en unos carros, en otros no En otros cuando tú aceleras, te falla el motor Imagínense, y nomás te da un solo código Código P0300 Código P0300 Y di que te fue bien Con esa información Fíjense Ese código te dice muchas cosas Y con un renglón quieren que conteste todo Ahora, cada motor, cada carro es diferente Para yo decidir Para yo decir Me tardé media hora Con un equipo que ustedes ven, a veces, en mis videos Ok Y si no lo ven, miren los demás videos para que vean que equipo utilizo Si, porque a veces nomás viene un video y ya con eso dicen que no sirvo para nada Hay quien lo dice Ustedes no, lo que lo digan Eso sale sobrando, ok Código P300 En mi computadora yo puedo llegar a ver que la bujía, el cilindro número 6 En mi computadora no me da código de ese cilindro que falla Pero puedo ver cuantas veces fallan los cilindros Me dice que el 6 está fallando 33 mil veces Y el número 2 me marca que 4 veces El número 7 me dice que está fallando 300 veces Entonces yo digo, bueno Lo que voy a hacer aquí Voy a checar la número 6 Que es la que me falla de todas Porque todas estaban marcando que fallaban Poquito Y resulta que veo Esto Esto que están viendo ustedes Esto no crean que es una marca que se hace sola Esta marca Quiere decir Que se escapa por ahí la corriente Y por qué se escapó Hay que ver Hay que ver por qué O sea Tienen que ser muchas cosas aquí No nada más es el que yo dije Ya Y es la misma falla para mí No De repente te puede fallar una de este lado Del lado del chofer Este es del lado del copiloto Ok De este lado viene siendo Bang 1 Donde están los sensores de oxígeno Bang 1 Este es Bang 2 Este Entonces Esa bujía Yo la voy a cambiar Pero le digo al cliente Y me dice No, yo quiero que quede perfecto Que no falle nada Ah, bien Si quiere perfecto Pues vamos a cambiar todos los Los cables de las bujías Estos cables de bujía Y las bujías Nuevas Ok Ahora no estoy poniendo cualquier bujía Este es un Chevrolet Y le estoy poniendo un Delco Eso es lo que lleva este motor Y así ustedes quieren Poner Tutti Frutti Está bien Esas son decisiones de ustedes Yo nada más digo Lo que Creo yo Conveniente Para mi cliente Lo mejor Es todo Y una vez poniendo todo eso Hay que resetear Borrar Y sincronizar Sincronizar el tiempo Con una computadora Como las que utilizo yo Ok Eso si no No va a estar Más difícil hacerlo Si no lo sincronizan ¿Va a jalar el motor mejor? Si Pero va a tener la eficiencia Que es No Sincronización de tiempo Si estas interesado En saber eso Déjame tu comentario abajo Y si me dicen Más de 10 personas Que si Les hago un video Sobre eso Nada más quiero saber Si en realidad Están viendo estos videos Porque pues casi nadie Escribe Nadie no dice nada Y no se Como que no me motiva Mucho la gente A veces Porque nada más Lo ven y se van Los likes Salen sobrando Yo quisiera Que en realidad Están viendo Que en realidad Les está sirviendo Esta información Eso es lo que yo Quiero saber Por eso Les hago este comentario ¿Verdad? Este Que están aprendiendo Les está siendo útil Que alguien se está ahorrando Muchos miles de dólares Porque si se ahorran Con los videos Ahí tengo unos muy buenos Donde Te puedes ahorrar De 2 mil a 10 mil dólares Depende de lo que Vaya de tu carro En caso de inundación Te digo Cómo te salves Miren los videos Y por favor Si este video Les es útil En algo Dejen su comentario Y compartanlo Compártanlo Y así eviten Tragedias Con la demás gente Como si te quedas tirado Cuando llueve Cómo evitar eso ¿Ok? Bueno Los veo En un próximo video Y los quiero ver pronto Los sábados A las 7 Si suscriben Pasarían a ser VIP Guest Que quiere decir Que van a poder Platicar En vivo De sus preguntas De sus carros El carro que tengan La carcacha que sea El año que sea Del 56 Del 50 De los 40 Para arriba No más Hasta el 2018 2019 No importa Que carro sea Que marca Aquí a los carros No les tenemos miedo El carro que sea Falla que sea No inventamos cosas Ya está todo inventado Técnico Con más de 30 años De experiencia Le ayuda A la raza latina A la raza hispana ¡Ánimo! Nos vemos en un próximo video Luis Hasta la vista Bye Bye